Hola amigos de Coleccionistas y Autógrafos, ¿cómo están? Soy Daniel Riestra Les quiero comentar algo, me han escrito mucho en las redes sociales de nuestro Instagram y Facebook que me quieren vender jersey, me quieren vender otro tipo de colecciones Si estamos comprando, quería decirles que si compramos cosas de todos pero únicamente compramos que tengan una prueba donde nos están firmando el artista, el cantante, el deportista o certificados obviamente como todo lo que vendemos nosotros nosotros vendemos todo certificado y lo que no está certificado tenemos un video o una fotografía firmando exactamente la misma playera que es en este caso deportistas o autores mexicanos era lo único que les quería decir, claro que compramos, compramos todos sus productos pero con pruebas, si me van a escribir, no tengo pruebas, quiero vender esta playera discúlpenme que con todo respeto no la podemos comprar y pues también para anunciarles que va a estar lista nuestra página de internet en una semana con los servicios de autógrafos.com para que nos sigan próximamente Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!